La liberación de Alexis Martínez La liberación de Alexis Martínez 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 La liberación de Alexis Martínez La liberación de Alexis Martínez Carlos Jiménez La liberación de Alexis Martínez La liberación de Alexis Martínez La liberación de Alexis Martínez También gastaba mucho dinero en contratar bellas mujeres conocidas como escorts con las que mantenía relaciones en los hoteles más lujosos de la ciudad. 7 escorts fueron clave para la detención de miembros de la Unión Tepito. Vía arroba yuririasierra arroba imagen yuripic punto twitter punto com barra y ocho muelle 6 h periódico excelsior arroba excelsior. Martínez 4, 2019 con información de letra roja, contrarréplica y excelsior fotos de Carlos Jiménez, letra roja y twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.